Si quieres aprender a hacer esta manicura tricolor, prepara los siguientes materiales. Pinta uñas transparente. Pinta uñas blanco. Pinta uñas rosa. Pinta uñas gris de purpurino. Pinta uñas de los dedos anular, corazón e índice de color blanco y el resto de color rosa. Cuando haya secado, rellena la uña del dedo corazón de pinta uñas gris de purpurino. En las uñas de los dedos índice, anular y meñique, vamos a pegar el celo de tal forma que quede en triángulo en la zona baja. En la del meñique, primero rellenaremos de color blanco. Y luego en todas de color gris de purpurino. En la uña del dedo índice volvemos a pegar celo, haciendo un triángulo más grande que el anterior, que rellenaremos de color rosa. En cambio, en la uña del dedo anular usaremos nail tapes. Los pondremos de tal forma que rellenaremos el borde de la uña de color rosa. Levantamos los celos y ya tenemos nuestra manicura. No olvides darle una última capa de pinta uñas transparente o top coat si quieres que tu diseño dure unos días más en tus uñas. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjame tus comentarios y compártelo con tus amigos. No olvides de darle a me gusta. Hasta la próxima manicura. Mua. ¡Gracias por ver!